bueno acá lo encontramos en la casa de el más conocido toño haciéndole una entrega de una donación de de un ángel de eeuu carlos matute le envía 1500 lempiras para que compre sus medicamentos bueno toño acá están los 1500 lempiras mil 1 2 3000 eso lo envía carlos matute ceros calín en una palabra usted para decirle a las palabras que le diga a él ahí yo lo va a tener que le den muchas bendiciones dios lo va a bendecir más de lo que me mandó a cada día y muchas gracias por las palabras donde no se encuentra bien mal y gracias y cualquier persona que desee ayudar ahí está la página y puede escribirlo gracias